Gracias a PromPerú y a todos los participantes existentes a este seminario virtual del miércoles del exportador, donde veremos, tal como se ha mencionado, el esquema de certificación de exportador autorizado. Como primer punto vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales y regímenes preferenciales. Aquí podemos visualizar que existen diferentes acuerdos comerciales que tenemos detallados, que han sido negociados y suscritos por el Perú con sus contrapartes comerciales y también tenemos algunos regímenes preferenciales. Aquí una mención breve que los acuerdos comerciales son negociados de manera bilateral, es decir, Perú y su contraparte, o en algunos casos, dependiendo del acuerdo, un grupo de países se juntan para poder negociar y suscribir dicho acuerdo comercial. En el caso de los regímenes preferenciales, estos países dan preferencias para que el Perú pueda exportar sus mercancías bajo las disposiciones que ellos establezcan. lo importante aquí a resaltar es que todos estos acuerdos comerciales para demostrar el origen de la mercancía se tiene que hacer o presentar un documento, una prueba de origen. La prueba de origen puede cambiar dependiendo del destino al que se va a mandar. Tenemos tres tipos de prueba de origen, o mejor dicho, dos tipos de prueba de origen, pero hay tres esquemas de certificación. El primer esquema, que es el que vemos en la parte superior, es la autocertificación. La autocertificación está orientada a estos cinco acuerdos en el cual el exportador o dependiendo del acuerdo, en algunos casos, el productor o el importador, puede tramitar su certificado de origen. No necesita una entidad o una autoridad que valide lo que ellos están ingresando. Entonces, ellos solos pueden llenar la información. Algunos de estos acuerdos tienen formato, otros no tienen formato, sino tienen información mínima, lo cual implica que se puede presentar o se puede utilizar en cualquier, digamos, en cualquier documento. Puede ser un documento en Word o otro documento, pero que cumpla con la información que está establecida allí. Por otro lado, tenemos el esquema del, en la parte inferior, el esquema de la certificación por entidades. El esquema de la certificación por entidades es el que se utiliza con mayor frecuencia, en el cual un exportador que desee exportar y tramitar sus mercancías hacia algún destino, y sus mercancías son originarias, es decir, que cumplen con el tema de origen, van a tener que tramitar previo al certificado una declaración jurada. Luego de que esta declaración jurada ha sido aprobada, tramitarán su certificado de origen, el cual tendrá un sello y una firma de la parte exportadora y de esta entidad certificadora. La parte central, que es lo que venimos a explicar en este momento, es el exportador autorizado. El exportador autorizado, digamos que es un intermedio entre los dos esquemas que he mencionado. ¿Por qué? En primer lugar, no hablamos de certificado de origen. Hablamos de una declaración de origen o declaración en factura, que en algunos acuerdos lo mencionan de esa forma. Para ser exportador autorizado, necesito tener una acreditación, una autorización que haga que yo sea exportador autorizado, es decir, que me dé esa calificación como exportador autorizado, que me acrediten como ellos. Una vez que yo tenga esa acreditación, ya voy a poder tramitar sin necesidad de una entidad mi declaración de origen. Es decir, que se convierte como una autocertificación. Pero previamente necesito mi acreditación como lo he mencionado. Este esquema solo está vigente en siete acuerdos comerciales. Y como pueden visualizar, estos siete acuerdos comerciales también están en la certificación por entidades. Es decir, que es facultad del exportador decidir si sigue tramitando con la certificación por entidades. Es decir, sigue llevando, tramitando su documento, firmando, haciendo el pago respectivo para tener su certificado, o solicita su acreditación para ser exportador autorizado. Y una vez que le hayan dado su acreditación, el exportador ya, sin necesidad de acercarse a ninguna entidad, ya puede tramitar sus declaraciones de origen. Entonces, veamos que tiene esas dos posibilidades en estos siete acuerdos comerciales. Ahora vamos a ver un poco más sobre el exportador autorizado. El exportador autorizado entró en vigencia el 28 de junio del 2020, bajo el decreto supremo 06-2020-mincetur. ¿Y qué es el exportador autorizado? Es una medida de facilitación del comercio. Está establecida, como mencioné, en algunos acuerdos comerciales. En este caso, en siete acuerdos comerciales, que son los que vemos en el lado derecho, que son EFTA, Panamá, Costa Rica, Unión Europea, Japón, Reino Unido y Honduras. Y lo que permite es que un exportador frecuente de mercancías originarias pueda solicitar al Mincetur, específicamente a la dirección de la unidad de origen, esta autorización para ser exportador autorizado y así poder emitir sus declaraciones de origen. Como mencioné, la declaración de origen equivale a un certificado de origen. Es una prueba de origen. Es un documento que acredita que las mercancías que están contenidas son originarias. ¿Qué beneficios da ser un exportador autorizado? El primero, un ahorro de tiempo. Sabemos que cuando alguien tramita un certificado de origen con una entidad certificadora, hay un tiempo de espera entre que envío la información, me contestan si hay que subsanar, corregir algo. ¿No? Entre que voy a llevar el documento, recibo el documento, lo firmo, llevo un lado para otro. Entonces, todo ello en tiempo lo estoy ahorrando. El segundo beneficio, el procedimiento es más ágil. Porque ya lo vamos a tener, digamos, todo queda en nuestras manos como exportadores. Como tercer beneficio, vamos a tener un ahorro en dinero. A la fecha, es decir, desde que empezó el exportador autorizado hasta el día de hoy, hay 47 empresas que ya son exportadores autorizados. Y estas empresas han ahorrado más de un millón de soles solo en el pago por tramitar un certificado de origen. A ello, obviamente, hay que sumarle otros costos adicionales que son el transporte, de repente el pago al courier, ¿no? Que va, que regresa trayendo el certificado de origen. Entonces, digamos que hay más dinero de lo que nosotros estamos mencionando aquí. Aquí solamente es el beneficio del ahorro, solamente en la tramitación del certificado. Otro punto importante es que estamos asesorando. Algo importante que tenemos nosotros dentro del tema de origen, apoyamos, coordinamos cualquier duda que tengan sobre el tema del exportador autorizado. Otro dato importante a señalar es que próximamente, estamos en pruebas, realizando todos los ajustes necesarios, va a estar en la BUSE, el esquema de acreditación. ¿Ok? Como he mencionado, es una acreditación. Lo primero que se tiene que hacer para luego solicitar, pero no, primero hay que solicitar la acreditación para luego tramitar las declaraciones de origen. Cada acuerdo comercial tiene su base legal y la base legal está establecido, al igual que su formato, en el respectivo acuerdo comercial. Tenemos el de Unión Europea, el de Panamá, Reino Unido, Japón, Honduras, esta y Costa Rica. Entonces tenemos los acuerdos con su respectiva base legal y formato, donde se hace la mención a ello. Y lo vamos a detallar poco a poco en las diapositivas siguientes. Como parte importante, resaltar algunas estadísticas. Y podemos visualizar que la mayoría de empresas que utilizan el exportador autorizado es por el volumen de exportaciones que se realizan hacia la Unión Europea o hacia el Reino Unido. En el caso de qué mercancías son las que mayormente son consignadas en las declaraciones de origen, tenemos que en la mayoría es espárragos, los mangos y las alcachofas o pimientos piquillos preparadas o conservas. Igual, las otras mercancías también hay un volumen importante, pero es solamente de manera estadística para que sepan que hay empresas, y acá lo visualizamos, en su mayoría son del rubro agrícola o agroindustrial, las que se acogen a ello. Pero también tenemos empresas de otros rubros, tenemos empresas de textiles, empresas pesqueras que también se están acogiendo al tema del exportador autorizado, solo que en esta estadística, digamos que no son de las más representativas, nada más. Ahora, la parte importante, la parte que es necesario que conozcan, el procedimiento para solicitar esta acreditación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo documento que se tramita o que se va a presentar, suscribir, tiene un carácter de declaración jurada, es decir, que la información que allí se consigna da fe, da buena fe, de que toda la información es verdadera, ¿no? Tiene que ser suscrita, presentada por el exportador o un representante legal debidamente acreditado. Como mencioné, todavía no está este trámite dentro del componente origen del abuse, por ello se tiene que tramitar a través de la mesa de partes que viene a ser la ventanilla virtual del Mincetur. Dentro de la información que se presenta, cabe señalar que se tiene que indicar el o los acuerdos comerciales, la descripción técnica comercial y la clasificación de las mercancías para las que se va a solicitar la autorización. Aquí menciono, adelantando también un poco lo que sea explicar que yo puedo solicitar autorización no solamente para un acuerdo. De repente, yo como empresa exporto hacia Panamá, pero yo puedo pedir también mi autorización para Panamá, Costa Rica, Honduras, Japón y a los otros países que tienen exportador autorizado sin ningún inconveniente. Cuando me dan la acreditación, esta acreditación se da porque hay una resolución directoral que me da dicha acreditación. en total, todo el flujo toma un aproximado de 30 días hábiles. Es el plazo máximo. y en caso haya alguna observación que tenga que subsanarse, se otorga un plazo de 10 días máximo para subsanar y puede ser prorrogable hasta por 15 días adicionales. Entonces es importante señalar ello porque algunas veces cuando se presenta la información puede faltar algo o hubo algo que no fue presentado correctamente y hay un plazo para poder subsanar sin ningún inconveniente. El dato importante a señalar acá es que en la actualidad este procedimiento para solicitar la acreditación no tiene costo. Es decir, es gratuito. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la acreditación? En una sola declaración jurada y vamos a ver formatos para que puedan entender ello, se tiene que presentar el compromiso donde se ofrezca todas las garantías necesarias para verificar la condición de originaria de las mercancías. Recordemos que si bien están tramitando o mejor dicho, si bien van a tramitar sus declaraciones de origen, sabemos que existe un procedimiento de verificación que se da de manera posterior o también un control que podemos realizar nosotros, es decir, la dirección de la unidad de origen para validar que en verdad esas mercancías son originarias. un dato importante es el compromiso de que ofrecen todas las garantías necesarias. El otro punto es la declaración jurada manifestando que ustedes cuentan con un sistema de archivos o una base de datos electrónica donde guarden toda esta información, ¿no? Porque es importante esos datos, esos documentos. Si bien ya no se están registrando en la BUSE donde teníamos ahí el registro de todos los certificados que se emiten, aquí ustedes son responsables de toda la información que se está consignando, que se está utilizando sus declaraciones de origen. Y el tercer punto es que ustedes manifiesten que no han tenido ninguna condena penal por algún delito en materia tributaria, aduanera o contra la fe pública en los últimos 36 meses antes de la presentación de la solicitud. Aparte de ello, tenemos otros requisitos adicionales, otros documentos que se tienen que adjuntar y recordarán que mencioné que tenemos que ser exportadores frecuentes. Entonces, para detectar que somos frecuentes, hay que presentar una lista de las declaraciones aduaneras de mercancías en la cual solo se solicitan 10. 10 declaraciones aduaneras de mercancías que sean del último periodo, es decir, los últimos 12 meses. Otro dato importante es en el caso que nosotros como exportadores, que queremos ser exportadores autorizados, pero no producimos las mercancías que exportamos, se tiene que presentar una carta donde el productor de estas mercancías autoriza a que nosotros podamos visitar sus instalaciones. Otro documento importante a presentar es una declaración jurada simple donde aceptan total responsabilidad por cualquier declaración de origen que presenten sin firma manuscrita que los identifica en caso del acuerdo lo solicite o autorice. ¿A qué me refiero? Es que según el acuerdo comercial en algunos casos te dicen de que en las declaraciones de origen hay que colocar la firma o puede obviarse. En el caso que no se coloque la firma no significa que evado mi responsabilidad. entonces hay una declaración jurada donde se menciona que a pesar de que no haya consignado la firma puedo tener la responsabilidad o mejor dicho no puedo tener tengo la responsabilidad de ese documento emitido. Como último punto el nombre de la persona o personas propuestas que van a ser responsables de la emisión y la suscripción de estas declaraciones de origen y los documentos que acreditan todo ello. Y ahora de las personas voy a pasar a comentar. Estas personas tienen que tener estudios superiores concluidos estudios superiores técnicos o universitarios superiores pero concluidos y en temas que tengan que ver con administración contabilidad economía y general industrial textil química derecho o cualquier otro afín al comercio exterior. Otro dato importante experiencia laboral mínima de un año y cuando decimos mínima de un año no significa los 12 meses anteriores. Una persona puede haber trabajado los últimos seis meses y luego de repente por algún motivo no trabajé pero trabajé hace dos veranos trabajé un año completo entonces se van acumulando toda esa experiencia laboral pero mínimo un año no prácticas ok si bien y aquí lo menciono hay un tal legislación actual hace poco salió una donde las las prácticas se consideran como experiencia recién estamos hablando de unos cuantos meses hablamos de experiencia laboral en general no prácticas profesionales ok para que lo tengan presente y el otro dato el conocimiento del idioma inglés a nivel básico concluido es decir tendrán que presentar un documento que certifique ello el dato más importante aquí a señalar y es alguna de las preguntas que nos realizan las empresas es que esta persona que va a emitir las declaraciones de origen recordemos que puede ser una o varias tienen que tener una relación laboral con con la empresa exportadora y te tiene que acreditar ello a qué me refiero no es correcto o no es válido a que presentar a una persona que trabaja por ejemplo en un servicio tercerizado no porque este servicio tercerizado esta persona trabaja para esa empresa que presta el servicio no es una persona que trabaja para la empresa exportadora hay que tener presente ello entonces pasemos a ver los formatos como indiqué todo se manda por la ventanilla virtual del minsetour esa es la página web ese es el enlace la página principal de la ventanilla virtual la cual también tiene en la parte inferior dentro de la ventanilla virtual un manual que puede servir de guía para poder presentar la documentación luego tenemos los formatos de solicitud en el cual tenemos el nombre de la directora de la unidad de origen a quien va dirigida la comunicación la presentación de quien está presentando estos documentos los la la información del solicitante sea persona natural persona jurídica los datos de la mercancía o mercancías yo puedo realizar de repente como empresa exportadora yo exporto 20 30 productos y quiero acreditar los 20 o los 30 puedo hacerlo obviamente ese bloque B se repite tantas veces como mercancías tenga y deseo acreditar si solo quiero acreditar dos tengo dos si quiero acreditar cuatro pondré cuatro depende cada uno de la misma forma que lleno la cantidad de mercancías por cada mercancía tengo que poner su nombre comercial su nombre su descripción técnica la clasificación vigente a 10 dígitos que viene a ser la clasificación arancelaria nacional la clasificación arancelaria negociada a nivel de 6 dígitos recuerden aquí haciendo un poco saliéndome un poquito del tema pero recordar que cuando tramitamos un certificado de origen el certificado de origen siempre debe de consignar la partida arancelaria negociada y si se desea ponerla vigente se colocará en la casilla respectiva que son observaciones entonces siempre tenemos que saber de que hay que colocar siempre la negociada en los certificados de origen y en este caso para solitarme acreditación hay que colocar esa partida y bueno se marcará el o los acuerdos a los que quiero acoger de igual forma colocaré el nombre y el DNI camisajería o pasaporte de la persona o personas perdón o personas que deseo proponer para emitir las declaraciones de origen y luego firmará el exportador o el representante legal como corresponda un dato importante sobre la persona es que una vez que han presentado toda la información a esta persona se le dará una capacitación sobre temas de origen y se evaluará se le tomará un examen si esta persona aprueba se le indicará de que es válido todo el tema del exportador autorizado ok es importante que esta persona apruebe el examen porque tiene que ser mejor dicho y va a ser la responsable de todos los trámites de exportador autorizado que realice esta empresa entonces tiene que conocer el tema de origen respecto a los documentos que acompañan a la solicitud tenemos el primer anexo que es lo que yo mencioné los tres puntos que van en una sola declaración jurada es decir que dan todas las garantías para indicar que es originaria la mercancía que se exporta que tienen el sistema de archivos y su base de datos y que no tienen ninguna condena los últimos 36 meses todo documento firmado por el exportador o representante legal de igual forma el segundo anexo es la carta del productor el documento que va a presentar el productor en el caso sea distinto al exportador donde detallará e indicará que Mincetur pueda visitarlos que pueda visitar sus instalaciones sin ningún problema y el productor indicará cuál mercancía y cuál es la dirección donde está esa mercancía no sabemos que hay productores que pueden tener diferentes en el tema agrícola diferentes campos ubicados en diferentes ubicaciones entonces indicará cuáles son las mercancías y dónde están ubicadas estas instalaciones otro anexo como mencioné es la responsabilidad por las declaraciones de origen sin firma manuscrita es decir soy responsable de aquellas en las que no he colocado mi firma y este documento este anexo número 3 que es el que tenemos en la parte izquierda se repite tantas veces o se tiene que presentar tantas veces por acuerdo comercial es decir que si yo voy a solicitar para tres acuerdos comerciales este documento anexo 3 lo presentaré tres veces no para el acuerdo comercial 1 acuerdo comercial 2 y acuerdo comercial 3 si son para los 7 este anexo 3 irá 7 veces de la misma manera firmado por el exportador o representante legal ah y me olvidaba en el anexo 2 que es la carta del productor obvio que no va a firmar el exportador quien firma es el productor o el representante legal del productor no del exportador ok para que quede claro por último el anexo 4 es la lista de las declaraciones aduaneras de mercancías como mencioné son 10 son 10 declaraciones aduaneras que son las de los 12 últimos meses no tendremos que poner la declaración la fecha y el nombre de la mercancía exportada para reconocer que este exportador realiza exportaciones frecuentes mencionar aquí que la exportación frecuente de mercancías puede ser de las mercancías a las que va a solicitar ser exportador autorizado como a cualquier otra mercancía no hay ningún problema lo que queremos saber es que exporta frecuentemente si manda de las mercancías que se va a acoger sería mejor pero no hay ninguna restricción que pueda presentar otras mercancías que exporte ahora habiendo hablado del exportador autorizado y del procedimiento para acreditar el otro punto es la declaración de origen y como lo establece aquí la declaración de origen al igual que el certificado de origen es una prueba del origen de las mercancías es una declaración jurada mediante el cual el exportador autorizado declara bajo juramento que una mercancía o digamos todas las mercancías que están consignadas en la factura reúne y cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo comercial para que se puedan beneficiar de una preferencia arancelaria en el país importador datos importantes lo emite la persona autorizada tienen que contar ya que es una parte de la información que han presentado tienen que contar con documentos que acrediten el origen de las mercancías este lo que van a consignar para identificar esta declaración de origen es un texto un texto que puede ser escrito estampado impreso en la factura comercial en la nota de entrega o en cualquier otro documento comercial pero el texto que se va a colocar tiene que ser igual al señalado o al que está indicado en el acuerdo comercial correspondiente indicar aquí cuando se menciona impreso en la factura nota o cualquier otro documento comercial es por lo siguiente todo trámite sabemos cuando realizamos un certificado de origen va el certificado y la factura comercial pero también sabemos que existe la facturación por un tercer país no parte del acuerdo en el caso que la exportación se realice y la facturación sea hecha por una tercera parte la glosa o el texto del exportador autorizado no puede ir en la factura porque la factura no la estoy emitiendo yo la factura que va a llegar a destino a esa factura me refiero no la emito yo la factura que va a destino es la del tercero para el caso de estos terceros entonces ¿dónde colocaría esa glosa? esa glosa la debería colocar en cualquier otro documento que sale de la parte exportadora ¿ok? eso es lo que quiero hacer mención sobre este punto ¿cómo es el formato de una declaración de origen? todos sabemos cómo es una factura comercial y lo que tenemos que agregar es la glosa el texto en el caso de Japón este es el texto que se tiene que consignar aquí si bien he agarrado la glosa respectiva también he colocado las notas a pie de página que es importante leer cuando hablamos de este tema vemos la declaración de origen y menciona ¿no? que el exportador de los bienes que se mencionan en este documento con el número de autorización y aquí lo menciona la nota 1 es para colocar el número de autorización del exportador autorizado aquí colocaremos el número ¿no? y se indicará que son de preferencias peruanas o japonesas acá dicen ¿no? la nota 2 se indicará Perú o Japón la nota 3 es para hacer referencia al acuerdo comercial entre ambas partes y la nota 4 que es el lugar y la fecha nos menciona claramente que se puede omitir si esta información es decir el lugar y la fecha ya están consignadas dentro del documento es decir si mi factura ya tiene lugar y fecha ya puedo obviar colocar el punto 4 ¿no? este punto de acá esta nota este bloque de acá puede agregarlo sí pero no es necesario porque se puede omitir es importante señalar ahí esto es en Japón en el caso de Costa Rica el texto es completamente distinto en Japón era en inglés acá es en español y acá dice cómo dónde va el número de autorización y un dato importante en este caso para Costa Rica sí me exigen colocar el criterio de origen el criterio de origen tengo que consignarlo en esta casilla y acá tengo digamos un breve instructivo de los criterios ¿no? A, B o C ¿no? eso es lo que se consignará aquí igual el lugar y la fecha que también me dice que se pueden omitir si el documento ya contiene la información la firma del exportador autorizado ¿no? y también te dice acá que no es necesario que sea firmado de conformidad con el artículo 318-2 el cual establece que si se ha presentado una declaración jurada a la autoridad competente es decir al MinCentur como lo hemos visto en uno de los anexos puede obviarse la firma ¿no? y como observaciones se indicará si es facturado por tercero o si hay algún otro tema adicional ¿no? ahí va la casilla de observaciones esto es en Costa Rica si se dan cuenta hay una diferencia entre Japón y Costa Rica pero al final el texto es muy similar solo que con sus variaciones por cada acuerdo en el caso de Panamá el texto muy similar al de Costa Rica pero cambia porque hay una mención a su acuerdo ¿no? al acuerdo al tratado de libre comercio entre Panamá y Perú también tenemos las notas al pie de página aquí con Honduras igual tenemos el lugar donde va el exportador autorizado el número de exportador autorizado el nombre del acuerdo suscrito entre Honduras y Perú ¿no? igual las notas a pie de página a tener en cuenta en el caso de la Unión Europea bueno cambia un poco también el texto va el número va de dónde es preferencial ¿no? de qué origen es el lugar fecha y la firma pero acá indica ¿no? que la firma además se tiene que indicar el nombre y los apellidos entonces es importante también indicar ello ¿no? también hay una excepción acá lo indica la nota a pie de página por eso es importante siempre leer las notas que están mencionadas acá en el caso de la Unión Europea esta es la versión lingüística en español ¿por qué? porque el acuerdo permite utilizar cualquiera de las otras versiones lingüísticas que se tengan entonces tenemos un montón de versiones lingüísticas para este acuerdo comercial en el caso de esta que son los cuatro países Suiza, Noruega Islandia y Liechtenstein el tema es de la declaración de origen el texto es muy similar pero si hay una variación en las versiones lingüísticas solo permite español e inglés igual a tener en consideración las notas al pie de página y en el caso del Reino Unido un acuerdo que entró en vigencia el 31 de diciembre del 2020 tenemos acá la información igual puede ser presentado en español o inglés y tener en cuenta las notas al pie de página mencionar aquí sobre las declaraciones de origen que si bien se ha tramitado esta declaración de origen para el uso no se ha tramitado se ha acreditado uno como exportador autorizado y todo ello esta acreditación se da por tres años es decir los próximos tres años soy exportador autorizado y que me permite que durante estos tres años también mi autorización pueda ser modificada ¿a qué me refiero con modificada? que puede ser que la persona que ha autorizado ya no va a haber una persona va a haber otra persona nueva dos personas nuevas o una persona de repente ya no trabaja con nosotros como exportador entonces voy a vincular a otra persona o de repente había escogido solamente tres acuerdos y de repente ahora voy a exportar a un nuevo acuerdo entonces también quiero a ese cuarto acuerdo o estoy realizando una nueva mercancía que no la tenía registrada y pido mi autorización para esa cuarta mercancía aquí importante si yo he dicho que solamente voy a exportar una mercancía yo no puedo sacar una declaración de origen por otra mercancía distinta si yo he dicho que son espárragos frescos yo no puedo emitir declaraciones de origen para espárragos en conserva para ello yo debo de haber pedido autorización para espárragos en conserva ok es importante señalar ello otro dato importante las obligaciones si bien se ha acreditado si hay algunas obligaciones que tienen que tener presente lo primero asumir la responsabilidad total de todas las declaraciones de origen ustedes están emitiendo la declaración de origen son responsables de lo que se está consignando y de que las mercancías allí indicadas son originarias segunda obligación el sistema de archivos o la base de datos ustedes tienen que tener esa información si nosotros como dirección de la unidad de origen los visitamos y les decimos tienen la información de la declaración de origen emitida tienen que tener esa información ok es importante ello un dato importante y lo voy a mencionar en unas dos diapositivas más adelante que cada último día hábil de cada mes tienen que enviar en un formato excel la lista una lista con todas las declaraciones de origen que han emitido ya de acuerdo a una información mínima y la vamos a ver después otro dato importante mantener capacitado a esta persona que va a emitir declaraciones de origen y no solamente me refiero a que como empresa que esta persona se capacite sino que nosotros también como parte de la dirección de unidad de origen las invitamos a estas personas a que participen también a estas capacitaciones y tienen que participar porque sabemos que aparecen nuevos acuerdos comerciales hay partes legislaciones que no quedan muy claras pueden haber dudas es mejor tener el conocimiento digamos de una manera más fresca no tenerlo de manera más constante para poder utilizar y conocer ello otro dato importante es que siempre tienen que comunicar por escrito al importador como a la autoridad competente si tienen conocimiento de que hay una declaración de origen que es incorrecta o que ha habido un uso incorrecto de la autorización ok eso es importante igual otra obligación es brindar las facilidades para hacer las fiscalizaciones que se tengan que realizar comunicar algún cambio como mencioné que pueda afectar directa o indirectamente a la autorización el señor Juan que era mi persona autorizada ya no se encuentra presente entonces necesito una nueva persona si necesitas una nueva persona entonces tienes que comunicarlo para poder evaluar esta nueva persona y esta nueva persona pueda acreditarse no pueda darse la autorización para que pueda emitir las declaraciones de origen sino no tienes persona a menos que tengas otra persona ya habilitada por ello también el otro punto tienen que comunicar el cese cuando una persona ya no se encuentra tienen que comunicarlo también es importante proporcionar toda la información y documentación respecto al uso de la autorización como el origen de las mercancías que está en el caso nosotros hagamos alguna visita una verificación y les pidamos información tienen que tener toda la documentación necesaria ok recuerden están presentando información es una declaración jurada ustedes están dando fe de que todo lo que presenta lo tienen y es válido entonces no hay ningún problema en que lo tengan y lo puedan presentar y que lo más importante que la emisión y la suscripción de las declaraciones de origen se realicen a través de las personas correspondientes lo que mencioné de la información a presentar es un archivo Excel en el cual va a estar esta información mínima ¿no? quién es el importador la fecha y el número de la factura o de la declaración de origen la descripción de la mercancía la clasificación arancelaria y el criterio de esta mercancía el acuerdo comercial al que está yendo y la persona que ha emitido esta declaración ¿no? que es responsable de ello ¿no? con algunas indicaciones del formato todo ello este este cuadro los formatos que se han presentado son formatos sugeridos ¿no? o sea ustedes pueden hacerlo de otra manera pero nosotros igual se los hacemos llegar para que ustedes puedan ser que les puedan servir como referencia un dato importante sobre los documentos que sirven para acreditar el origen de las mercancías y se les ha dado conocimiento nosotros dentro de la dirección de la unidad de origen hemos hecho algunos folletos que permiten saber qué son estos documentos cuáles son ¿no? por ejemplo si soy una empresa agrícola o agroindustrial ¿qué documento me sirve a mí para acreditar el origen de las mercancías? por ejemplo si soy una empresa agrícola ¿dónde está ubicada mi no? mi lote mi fondo las órdenes de producción las fichas técnicas ¿no? las mercancías si es una empresa agroindustrial el servicio a terceros el proceso productivo ¿quién hace tal servicio? ¿quién hace otro servicio? todo lo que le permita acreditar el origen recuerden el acuerdo comercial establece de que hay ciertos criterios de origen hay tres tipos de criterio y ¿cómo demuestro que el criterio es originario? por ejemplo un totalmente obtenido ¿no? un producto agrícola ¿no? ¿dónde está ubicado? que sea cosechado recolectado si es un animal de donde ha nacido ha sido ¿no? entonces cada acuerdo cada acuerdo y cada criterio es importante que lo conozcan también por ejemplo en el caso de la minería ¿no? ¿dónde está ubicada el lugar de la extracción? el proceso productivo las guías de remisión la trazabilidad porque sabemos que es minería o si es un derivado de un producto de minería en el caso de los animales hidrobiológicos ¿no? ¿dónde ha sido capturado recolectado ¿dónde ha nacido? si es pesca si ha sido pesca dentro del mar territorial fuera del mar territorial ¿no? importante señalar qué documentos hay que presentar o qué documentos tengo que permiten a mí como exportador decir que esa mercancía es originaria y si no soy exportador la empresa productora debe de tener esa información en el caso de manufactura igual ¿no? sabemos que hay procesos productivos información de los materiales porque sabemos de que hay transformación en los procesos de manufactura cambios ¿no? entonces es importante señalar las partidas arancelarias las cantidades unidades de medida que se han utilizado para la elaboración para el proceso productivo la orden de producción las fichas técnicas hay mucha información que sirve para acreditar el origen de las mercancías lo importante es tener esta información y tenerla de manera ordenada es importante siempre ello al igual que los textiles ¿no? y los textiles sabemos de que para hacer un textil hay un proceso productivo los materiales que se utilizan las partidas arancelarias las fichas técnicas de la mercancía los registros de la trazabilidad si se ha tercerizado o no alguna parte del servicio si traigo productos de otros países donde está el AFIDAVIT donde está la declaración aduanera de importación de ese producto ¿no? toda esa información es importante que se tenga registrado ya para llegar a la parte final y pasar a resolver cualquier consulta que tengan tenemos dentro de la dirección de la unidad de origen cinco manuales específicos hacia los acuerdos que tiene el tema del exportador autorizado tenemos manuales de la asociación europea de libre comercio sus siglas en ingreso son esta para la unión europea panamá costa rica y japón entonces podemos acá tomar cinco de los acuerdos que pueden servir mucho de referencia para ello ya por último mencionar como datos de contacto para cualquier duda que tengan tenemos el correo electrónico de la unidad de origen donde centralizamos todas las consultas que es origen arroba mincetur.gov.p el teléfono y los anexos correspondientes donde se derivarán a los profesionales que correspondan BUSE ayuda que si bien acá no es un trámite que se hace por la BUSE a veces en algunas ocasiones BUSE ayuda también puede apoyarlos en darles alguna referencia también tenemos ahí el correo electrónico de BUSE ayuda el teléfono y bueno a la parte final he colocado mi correo electrónico por también para cualquier consulta que tengan dirigida hacia mi persona Yesenia María consulta mi pregunta es para tener la acreditación es necesario contar con la certificación de origen Yesenia me dijiste no ok Yesenia a ver para acreditarse puede que tú no hayas tengo tú y yo no hayas realizado nunca una certificación de origen son temas completamente independientes es decir puedes haber trabajado o tramitado certificados de origen con alguna de las entidades como puede que no lo hayas hecho y solamente durante todo este tiempo hayas hecho exportaciones y el día de hoy ya quieres certificarte como exportador autorizado porque en tu empresa conoces es el tema de origen y deseas realizar este tema entonces puedes acreditarte como exportador autorizado para que tú misma puedas realizar tus declaraciones de origen en resumen un tema no va con lo otro si yo tengo mi certificación de origen puedo seguir usándolo si no lo tengo y quiero tramitar declaración de origen puedo hacerlo la certificación de exportador autorizado también incluye los servicios de consultoría y capacitación o solo es referente a bienes lo que hablamos de la exportación esto nos estamos refiriendo a exportaciones de bienes entonces aquí no hablamos de las mercancías que se están exportando de Luis Chunga ¿es obligatorio que todos los exportadores entren a esta acreditación a partir de la fecha? como mencioné Luis es facultad del exportador decidir si desean seguir tramitando certificados de origen con una entidad o si desean acreditar a su empresa como exportador autorizado dentro de los 47 exportadores autorizados que tenemos y unos cuantos más que tenemos ahorita en trámite que estamos verificando hay empresas que han empezado el trámite con también con ciertas dudas sobre si ahora mejor voy con la entidad porque mi contraparte siempre me pide de que el importador perdón que el que tiene que ver un certificado de la misma manera que le puede pedir también es importante comunicarle de parte exportadora a parte importadora que los acuerdos comerciales los siete que hemos mencionado también hablan del esquema del exportador autorizado explicarles de que de repente ustedes como empresas han ya se han acreditado o se están acreditando como exportador autorizado y tienen otro mecanismo distinto al certificado aquí mencionar que si yo tengo exportador autorizado y tengo también hago mis trámites con las entidades delegadas usar uno u otro depende del exportador y obviamente depende de la coordinación o conversación que tenga con la parte importadora no es y lo resalto aquí no es o no significa de que ahora yo voy a tramitar con el certificado de origen pero todas mis facturas porque sabemos que el certificado de origen lleva la factura en todas las facturas tengo que colocar mi código de exportador autorizado no no significa ello lo que significa es o tramito mi certificado de origen o sigo utilizando el exportador autorizado puede que yo como empresa exportadora tenga importadores que si me piden el certificado y tengo otros importadores que me piden la declaración de origen por eso es importante como parte exportador conversar con la parte importadora sobre este tema para que sepan de que si yo ya soy acreditado ya puedo utilizar este tema sin ningún problema David pregunta ¿la empresa que exporta puede ser también una MIPE? por supuesto cualquier empresa que realice exportaciones puede acogerse como exportador autorizado no hay una distinción en las empresas lo importante es que la empresa ya haya realizado exportaciones frecuentes que la empresa no tenga los antecedentes este no los que hemos hablado no tenga antecedentes penales que tenga una persona que tenga un año de experiencia laboral que conozca del tema de origen recuerden que se le va a evaluar se le va a capacitar esta persona entonces puede ser una MIPE sin ningún problema Eva pregunta ¿es necesario informar acerca de la materia prima utilizada en el caso específico de textil si hay que informar del proceso de elaboración de la materia prima? para solicitar la acreditación como exportador autorizado lo único que nos vas a indicar es el producto que va a exportarse es decir en la solicitud dirás mi producto es tal y va a ser para estos acuerdos está clasificado en tal partida esta es la partida vigente y la descripción técnica del producto la denominación comercial del producto eso es lo que nos vas a presentar nosotros cuando hagamos alguna evaluación o alguna visita a tu empresa nosotros te preguntaremos en esa visita sobre la documentación que acredita el origen de ese producto y tú tendrás que respondernos y presentarnos la documentación en el caso te lo solicitemos de los documentos que acrediten el origen de esa mercancía sabemos que en los temas de textiles en algunos casos es de dónde son los materiales a quién le has comprado el material sabemos que algunos casos te dicen de que el producto hay excepciones tiene que ser originario esas reglas las tienes que conocer porque si las conoces significa que estás emitiendo correctamente tus declaraciones de origen de igual forma si emites no declaración de origen si vas por el certificado de origen igual tú estás declarando en la BUSE ya que estamos hablando del certificado de origen estás declarando en la BUSE información que estás indicando que es correcta y en el caso que tengas dudas para eso estamos nosotros la oficina de la dirección de la unidad de origen como también las entidades delegadas para apoyarte en alguna duda sobre el tema de origen siempre y cuando nos indiques el correo el acuerdo o alguna información para poder ser más específicos y poderte apoyar como corresponde si recién estoy empezando a exportar necesito esta certificación cuando se está empezando a exportar todavía no vas a tener digamos las 10 declaraciones que se te solicitan si ya tienes las 10 declaraciones aduaneras cumples con los otros requisitos puedes hacerlo puedes presentar sin ningún problema y acogerte a este esquema de certificación si aún no tienes las 10 declaraciones aduaneras de mercancía lo correcto es que sigas tramitando con las entidades delegadas y una vez que ya tengas tus 10 declaraciones aduaneras y cumplas el resto de requisitos ya puedes solicitar la acreditación como exportador autorizado Miguel Lazo consulta como ingeniero geólogo dedicado al rubro y la minería puedo emitir declaraciones de origen ¿qué quiere decir partida negociada? y mi última consulta es en resumen mínimo tengo que hacer 10 exportaciones al año para cumplir el requisito para declaraciones de origen ok Miguel me dijiste Miguel a ver respecto a tu rubro de minería aquí para ser exportador autorizado no hay un sector de exportación de bienes que está excluido si tú te dedicas al rubro o tu empresa exportadora se dedica al rubro de minería puedes también acogerte al tema del exportador autorizado pero tienes que tener o cumplir mejor dicho los requisitos dentro del del reglamento lo que está establecido en el decreto supremo el reglamento te dice de que tienes que tener como mínimo 10 exportaciones el último año los 12 meses anteriores tienes que tener como mínimo 10 exportaciones para saber que eres un exportador frecuente ese es uno de los requisitos así como también los requisitos es el tener la base de datos que tengas una persona que trabaje en tu empresa que cumpla ciertos requisitos ciertas condiciones para poderlo acreditar como exportador y todo ello eso es por ese lado después me parece que mencionaste que significaba partida negociada todo bien toda mercancía está clasificada tiene una clasificación arancelaria esta clasificación arancelaria cambia o mejor dicho puede cambiar con el paso del tiempo actualmente estamos con el sistema armonizado del 2022 este sistema armonizado cambia cada 5 años debido a la organización mundial de aduanas van actualizando estos aranceles estas partidas arancelarias para ser más exacto estas partidas arancelarias cambian podrían cambiar de un arancel a otro es decir del 2002 puede haber cambiado al 2007 puede haber cambiado al 2012 puede haber cambiado al 2017 puede haber cambiado al 2022 ok pero esa partida que va cambiando en este año por ejemplo si yo te digo la partida arancelaria me refiero a la vigente es decir en la versión 2022 pero cuando se tramita un certificado de origen o cuando se habla de las declaraciones de origen nos referimos a la partida arancelaria negociada es decir ejemplo la unión europea fue un acuerdo que se negoció entre los años 2003 2004 2005 por ahí empezó a negociarse perdón me equivoqué empezó a negociarse en el 2005 empezó con las negociaciones pero empezamos a finalizar las negociaciones creo que en el 2008 2009 cuando empezamos a negociar las partidas arancelarias la arancel que estaba vigente era el 2007 la negociación de la parte de origen se hizo con la versión 2007 si leemos el acuerdo comercial la parte de las negociaciones la parte de las partidas arancelarias los productos negociados y todo ello todo está en la versión 2007 a eso nos referimos con la partida negociada que después hayan las partidas hayan cambiado 2012 2020 2012 2017 2022 esos son para otros trámites para el tema de origen siempre es el negociado la última consulta de URP que está básicamente orientada al tema de requisitos en caso no cuente con el año mínimo de experiencia laboral para aplicar a esa persona autorizada a cuál otro esquema de certificación puedo acogerme no tomando en cuenta la certificación de entidades como mencioné al comienzo de la charla existen tres esquemas de certificación y cada esquema lo hemos dividido según el acuerdo comercial autocertificación solamente está establecido para Estados Unidos Canadá Corea Australia y el CPTPP para el resto de acuerdos tenemos la certificación por entidades y para siete de estos acuerdos que están en la certificación por entidades tienen el exportador autorizado que si yo no tengo o no cuento dentro de mi empresa con una persona que tenga el año de experiencia laboral el único acuerdo que tengo o mejor dicho el único esquema por el que puedo tramitar sería la de certificación por entidades ¿no? y dentro de la certificación por entidades solo para conocimiento les suelto un tema es que dentro de la certificación por entidades que es el cual se firma ¿no? por el lado del exportador y por el lado de la entidad certificadora también tenemos en algunos acuerdos un tema de firmas digitales ¿no? que eso ya lo veremos en alguna otra en otro seminario virtual de miércoles del exportador sí bueno ante todo agradecerles a los asistentes a PromPerú por hacernos partícipes de los seminarios virtuales del miércoles del exportador que sabemos que es un medio muy importante para llegar a los diferentes exportadores o futuros exportadores también ¿no? que quieren entender un poco más de este tema y poderlos apoyar ante cualquier duda a los correos que nosotros hemos mencionado desde parte de la dirección de la unidad de origen parte mía Michelle Pérez muchas gracias por su asistencia por las consultas que nos han hecho quedo encantado de apoyarlos en cualquier tema y hasta una próxima oportunidad siempre con el pueblo gobierno del Perú